En la noche de hoy se cumplirá el sorteo del Torneo Preolímpico Sub-23. En el Torneo Preolímpico participan un total de 10 equipos Sub-23 que pelearán por dos cupos para representar al continente en los próximos Olímpicos Tokio 2020. El Preolímpico Colombia 2020 se desarrollará en las ciudades de Armenia, Pereira y Bucaramanga del 18 de enero al 9 de febrero. En una primera fase, dos grupos de cinco selecciones se enfrentarán entre sí. Estos partidos tendrán como sede las ciudades de Armenia y Pereira. Luego el cuadrangular final se jugará en Bucaramanga, de donde saldrán los dos equipos clasificados. El martes 5 de noviembre a las 7 de la noche se realizará el sorteo del Torneo Preolímpico en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Por cuarta vez en su historia, Colombia es país anfitrión de los preolímpicos luego de alojar este torneo en los años 68, 72, 80 y ahora en el año 2020. En el torneo preolímpico con la selección Colombia estará el barranqueño Kevin Mier.